Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo, por Radio Buchirca. Hoy quiero presentarles, desde New York, una entrevista al cantautor, productor, pianista, acreditando desempeño destacado como investigador especial para la Casa Blanca. Fernando de Rojas nació en Bogotá, Colombia, en 1968, en una familia musical con dos hermanas. Toda su familia ha emigrado a la ciudad de Nueva York en 1981, cuando tenía solo 13 años. Y desde entonces, han residido en diferentes áreas de la ciudad. Actualmente, Fernando vive en Uptown, Manhattan, donde continúa desarrollando proyectos tanto en cine como en música. Fernando de Rojas trabajó con el equipo de producción, incluido el productor Paul Messi y el director Joshua Marston, para la presentación de la película dramática María Llena de Gracia, de 2004, en el Festival de Cine de Cartagena. La película tuvo un gran éxito en el Festival, ganando el Premio de Cine Colombiano a la Mejor Actriz Catalina Moreno y el Premio Especial del Jurado por dirigir Joshua Marston. El film fue nominado para un premio de la Academia y un premio del Sindicato de Actores de Pantalla a la Mejor Actuación de Actriz, papel principal Catalina Moreno. En 1997, Fernando de Rojas creó y comenzó a desarrollar su propio sello discográfico, Flamingo Digital Records. Con su propia obra extendida y singles, se convirtió en el primer artista producido bajo esta nueva compañía discográfica. El primer sencillo de Flamingo Digital fue Melodía en la Llave del Amor, editado al español como Melodía en Sí de Amor, de Rojas, que se promocionó fuerte en las cadenas de televisión españolas. Fernando de Rojas fue seleccionado para competir en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2003, representando a los Estados Unidos. Para el Festival, compuso y produjo una canción original titulada En la noche estaré soñando contigo, que fue interpretada por una orquesta completa y la soprano Gabriel Sterbens como vocalista principal. Además de una versión completamente en inglés, también se realizó una versión bilingüe en inglés y español. Rojas estuvo presente y se desempeñó como pianista en el evento, y supervisó toda la producción y orquestación de la canción durante todo el proceso. Fernando de Rojas contribuyó en la campaña presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos hacia 2016, vinculándose al político británico Nigel Feirey, un 5 de agosto de 2016, indicándole que se pusiera en contacto con el futuro presidente para una reunión de colaboración. Una semana después del contacto de Rojas, Feirey fue invitado a un mitin de Trump, donde apareció mostrando su apoyo por el candidato. Particularmente, el sello discográfico de Rojas fue instrumental en la producción de un comercial de televisión e internet, en apoyo a la campaña con la canción de Rojas, En la noche estaré soñando contigo, utilizada en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que obtuvo miles de visitas en cuestión de días, y se centró en el trabajo del presidente Trump en apoyo de las mujeres y las familias. En este transitar, luego, la copia del exitoso comercial fue removida de las redes sociales, porque la cantante, Gabriel Sterbens, terminó oponiéndose a la administración del presidente Trump. Recientemente, Fernando de Rojas realizó un emotivo video con música propia, reconocimiento a la trayectoria de la actriz, cantante y productora Marla Maples. Fernando de Rojas, como director, contribuyó y compuso en la marcha militar oficialmente reconocida por Estados Unidos, a través del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el 25 de septiembre de 2018. Se titula Marcha de victoria del héroe de guerra de Jeboigán de 1944, para el tributo histórico gubernamental de John G. I. B. E. Fundador con su hijo Mike I. B. E. de Western, DEFCON, en 1987. La ceremonia de honor del veterano de combate de la Segunda Guerra Mundial, héroe John G. I. B. E., se llevó a cabo el 13 de octubre de 2018, a la 1 p.m. en Jeboigán County Veterans Memorial World, en 3141 Wilgus Avenue, en Jeboigán, Wisconsin, 53081. Homenaje a John G. I. B. E. Ha sido reconocido por la Casa Blanca el 24 de mayo de 2018. Descubre trayectoria, testimonio y compromiso de vida en un diálogo con Fernando de Rojas. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con el gran Fernando de Rojas. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.